Bien, otro tema bonito, el manantial de ilusiones Sabasai Macorizo nos regala ese tema bonito que lleva como título Atrapado a tu amor Atrapado a tu amor Atrapado a tu amor Pero en la luna indecente Estoy entreguida en este bendito momento Que llevo aquí dentro Quise borrar de mi vida Aquellos tiernos abrazos Al susurrar a tu te quiero Dame la miel Mira que en el fondo todavía te amo ¡Ay, chichi! Quise olvidar tus recuerdos Y de la luna indecente Se le traiga en este bendito momento Que llevo aquí dentro Quise borrar de mi vida Aquellos tiernos abrazos A susurraré con te quiero Ten piedad de mi alma Pues sin ti no soy nada Solo quiero a tu lado ser feliz Oye Macorizo Quise borrar de mi alma Quise olvidar tus recuerdos Quise olvidar tus recuerdos Por toda mi vida voy a amarte Me muestran a tu mente estar sin ti Atrapado a tu amor quiero vivir Jamás voy a olvidarte, pienso en ti Por toda mi vida voy a amarte Te voy a dar aquella ilusión que ayer perdí Regresa que mi corazón es para ti Viva a merced de tus caricias, crea Lely Hay un momento que domina mi existir Me vuelvo a dar aquella ilusión que ayer perdí Regresa que mi corazón es para ti Viva a merced de tus caricias, crea Lely Hay un momento que domina mi existir Sabrosa Viva a merced de tus caricias, crea Lely En el rito de tus caricias, crea Lely ¡Adiós, Ximón! ¡Ximón! ¡Michael, Simón Michael! 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 Y este es Sabasaín, Sabasaín Bacorizo Y el manantiel, el manantiel de ilusión Lleva inmenso, lleva inmenso en Chiguría Bajo de Perlomé Suena, suena el acordeón ¡Vaya Calito Quintero! ¡Vaya Calito! ¡Vaya Calito Quintero! 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 ¡Vaya Calito Quintero!